los tres hermanos tres hermanos se internaban todas las mañanas en el bosque a cortar leña cada día se turnaban para que uno de ellos se quedara en la cabaña y preparara la comida un día mientras el hermano mayor estaba solo en la cabaña apareció un enano y le preguntó si podía comerse los restos del desayuno el muchacho dijo que sí y el enano empezó a comer de pronto dejó caer el pan y le pidió al joven que lo recogiera cuando éste se inclinó el enano lo golpeó con un palo en la cabeza a la mañana siguiente el segundo hermano se quedó solo en la cabaña y el enano volvió a aparecer le preguntó si podía comer los restos del desayuno y dejó caer el pan le pidió al muchacho que lo levantara y cuando éste se agachó lo golpeó con un palo en la cabeza al otro día se quedó en la cabaña el hermano no menor el enano le preguntó si podía comer los restos del desayuno y el joven le contestó si sobre la mesa hay pan sírvete cuando el enano dejó caer el pan y le pidió al joven que lo recogiera éste le respondió si no puedes arreglar telas con tu propio pan no sobrevivirás recógelo tú el enano le dio las gracias y le preguntó si le gustaría saber dónde encontrar a la princesa y el tesoro concedamos a los demás la responsabilidad por sus propios problemas para que aprendan a cuidar de su pan y de sí mismos